Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video les traigo el catálogo de Tupperware de Campaña 10. Por acá tenemos Eco Twist de 500 ml, 2x1 lleva 2 paga 1, colores selección, quedan a 1.474,50 cada una final. Seguimos con el 2x1, lleva 2 paga 1 de los box para heladera de 750 ml, quedan cada uno a 2.099,50 y los de 400 ml a 1.449,50. Practi Jarra Verde Menta de 2 litros, lleva 2 paga 1, 3.999,50 cada una. Poem de Coret de 600 ml, quedan a 1.649,50 cada una, precio final. Actualité Fuente Onda de 1,8 litros, quedan las dos a 4.899,50 y la Actualité Tuti Charm de 2 litros, quedan los dos a 4.099,50 cada una. Por acá, Tupper Fanático, el Refri Inteligente Aquamarine de 8 litros a 6.999,00 pesos. Sensación Bowl de 1,2 litros a 2.499,00 cada una. Portavianda de 850.000 litros a 2.499,00 cada una. Ecovaso Negro de 490.000 litros a 2.999,00 pesos. Comprando el Ecovaso, lleva el Collarín Decorado a solo 499,00 pesos. Caja Organizadora con Divisiones Negra y Verde Agua a 3.999,00 pesos. Tabla Flexible con Decorado a 3.899,00 pesos. Cuchillo Multipropósito a 4.499,00 pesos. Sacacorchos a 6.499,00 pesos. Modular Rectangular de 2 litros a 4.499,00 pesos cada una. Megabowl Creativa Fucsia de 10 litros a 8.999,00 pesos. Además, comprando el bowl, lleva una espátula de regalo. Cortantes para galletas, set por 5,00, 2,00, 2,00, 1,00, lleva 2,00, paga cada set, 1.599,00, 50,00. Mini Spiralizer a 6.999,00 pesos. Batidor Ideal de 3,2 litros a 5.899,00 pesos. Set de especieros por 2,00, de 140.000, litros a 1.499,00 pesos. Practi Empanada Salmón a 2.299,00 pesos. Lleva el set Batidor Más Especieros por 2, Más Practi Empanada a solo 7.999,00 pesos. Practi Dosificador Yerba de 470.000,00 litros, sin elección de diseño, 2,00 por 1.899,00 pesos cada uno. Bolso Extra Large a 7.499,00 pesos. Ecotwist de 1 litro a 2.999,00 pesos. Facilita de 500.000,00 litros, 2,00 por 1.899,00 pesos cada uno. Bowl de 330.000,00 litros, 2,00 por 1.499,00 pesos cada uno. Actualite Hielera Verde Lima a 3.299,00 pesos. Jarro Balada Verde Lima de 1 litro a 3.999,00 pesos. Vaso Flores, Acuarela de 470.000,00 litros, 2,00 por 1.699,00 pesos cada uno. Multiservi a 6.999,00 pesos. Precio Especial Lanzamiento. Triolet Coral a 5.999,00 pesos. Mini Espátulas Set por 2, 899,00 pesos el set. Dosificador de Azúcar a 4.499,00 pesos. Fiambrera Pilable a 4.499,00 pesos. Practi Refri de 1,4 litros a 2.999,00 pesos cada uno. Lleva el segundo a solo 1.499,00 pesos. Colores a elección. Hermético Podem Cerezas, de 1,1 litro a 3.499,00 pesos. De 1,7 litros a 4.499,00 pesos. Y de 500.000 litros a 2.299,00 pesos. Basic Line, amarillo de 2,5 litros a 4.999,00 pesos. Y Aruba de 5 litros a 7.499,00 pesos. Hermético Podem Alto de 1,2 litro a 2.999,00 pesos cada uno. Practi Freeze de 500.000 litros. 50% de descuento en la segunda unidad. Colores a elección. Quedan a 1.649,25 cada uno, llevando 2. Super Freeze Redondo Coral de 3,7 litros a 6.999,00 pesos. Valijita a 4.499,00 pesos cada una. Bowl con asa de 250.000,00 litros. 2,799,00 pesos cada uno. Ecotwist de 350.000,00 litros, princesas, a 2.199,00 pesos cada una. Toy Story Preactivazo de 470.000,00 litros a 2.799,00 pesos. Toy Story Sanguichera de 650.000,00 litros a 2.699,00 pesos. Y el Snack Bowl de 140.000,00 litros a 1.299,00 pesos. Comprando el Preactivazo más la Sanguichera, podés llevar el Snack Bowl de regalo. Poem Mickey Tropical de 1,1 litros a 3.999,00 pesos. De 530.000,00 litros a 3.289,00 pesos. Disney Slim Portavianda Mickey de 590.000,00 litros a 3.999,00 pesos. Poem River de 500.000,00 litros a 2.299,00 pesos. Eco Baso River de 490.000,00 litros a 2.999,00 pesos. Practifreeze Frozen Coral de 450.000,00 litros. 3 por 1.299,00 pesos cada uno. Actualité Facilita de 900.000,00 litros a 2.699,00 pesos cada uno. Hermético Poem de 200.000,00 litros. 3 por 999,00 pesos cada uno. Superfreeze de 3 litros a 4.499,00 pesos cada uno. Hermético Poem rojo de 4,5 litros a 5.999,00 pesos. Tupperware Casa y Regalos de vidrio con tapa de bambú de 1,1 litros a 8.999,00 pesos. Y de 550.000,00 litros a 5.999,00 pesos. Termo para alimento de 475.000,00 litros a 13.999,00 pesos. Set de anfitriones. Sartén universal de 24 centímetros a 34.999,00 pesos. Ultra Pro Fuente de 1,8 litros a 24.999,00 pesos. Y la de 5,7 litros a 39.999,00 pesos. Superdizer Chef Wow a 22.999,00 pesos. Sexto organizador grande de tela con manijas de 30 x 24 x 17,00 centímetros a 11.999,00 pesos. El chico de 20 x 16 x 12,00 centímetros a 6.599,00 pesos. Y el sexto organizador colgante de 14 centímetros de diámetro y 15 centímetros de alto a 4.499,00 pesos. Decofunda para lavarropas frontal y para lavarropas vertical 3.199,00 pesos cada una. Decofunda para secarropas a 2.599,00 pesos. Y sexto para ropa de tela con manijas a 12.999,00 pesos. Saumerio set por 15,00 a 799,00 pesos el set. Porta Saumerio Buda a 2.199,00 pesos. Almohadilla térmica, rellena de semillas de liño y lavanda a 4.499,00 pesos. Libro relajación sin elección a 999,00 pesos. Genera un gran ahorro cuidando el planeta. Precio especial lanzamiento. Cápsulas compatibles con cafetera Nespresso por 4,00 a 3.199,00 pesos el set. Cápsulas compatibles con cafetera Dolce por 4,00 a 3.199,00 pesos el set. Juego de cubiertos mango rojo a 2.699,00 pesos cada set por 4,00, tenedores set por 4,00, cuchillas set por 4,00, cuchillas set por 4,00, y a 1.699,00 pesos el set de cucharitas por 4,00. Lleva el set de cubiertos a sólo 7.399,00 pesos. Mandala mantel rectangular a 6.999,00 pesos. Cornet 1 por 899,00 pesos, 2 por 699,00 pesos cada uno. Cornet o ñoquera. Funda para mate a 6.499,00 pesos. Mate con tapa a 2.199,00 pesos. Comprando el mate lleva la bombilla de regalo. Molde corazón a 3.999,00 pesos. Molde estrella a 4.999,00 pesos. Perchita con ventosa set por 2,00, 2 por 899,00 pesos cada set por 2. Capita infantil de toalla a 3.999,00 pesos. Comprando la capita infantil llevas un portacepillo de dientes de página 106,00, de regalo, sin elección de color. Toallas a 4.799,00 pesos cada una. Toallones a 9.999,00 pesos cada uno. Cepillo multitareas con mango a 1.999,00 pesos. Cepillo multiuso a 1.399,00 pesos. Cepillo de limpieza gota a 1.099,00 pesos. Mopa de algodón a 1.499,00 pesos. Balde cuadrado de 10 litros a 2.399,00 pesos. Broches para ropa set por 12,00, 2 por 899,00 pesos cada set. Comprando el hueso dispenser de bolsas de 999,00 pesos. Lleva el rollo set por 3,00 a solo 699,00 pesos. Collar mascotas a 1.699,00 pesos. Correa mascotas a 2.799,00 pesos. Colorful esmaltes para uñas 10 mililitros, 2 por 999,00 pesos cada uno. Perfilador de cejas a 599,00 pesos. Sombra mousse efecto brilla a 1.999,00 pesos. Delineador fibra de precisión a 2.199,00 pesos. Nuevo delineador perfilador para cejas a 3.499,00 pesos. Colorful lápiz delineador para ojos o para labios, 2 por 799,00 pesos cada uno. Colores a elección. Base tratamiento fuerza XXL a 1.199,00 pesos. Precio especial lanzamiento. Sin color, transparente. Back to Essentials, vitamina C. Leche de limpieza facial a 1.999,00 pesos. Crema para manos a 1.799,00 pesos. Crema facial hidratante matificante y carbón activado jabón corporal de 90 gramos, 2 por 1.299,00 pesos cada uno, iguales o diferentes. Botánica del garden, crema vegana para cuerpo, 2 por 1.999,00 pesos cada una. Insider Oud Good o de parfum masculino a 5.999,00 pesos. Oud Good o de parfum masculino a 5.999,00 pesos. 40 por ciento de descuento. Instance Love o de parfum femenino a 4.999,00 pesos. 45 por ciento de descuento. Blu-Red, 2 por 1. Lleva 2. Paga cada uno 3.999,00 pesos con 50. Family Basic refrescante detox, shampoo y acondicionador, 2 por 1.299,00 pesos cada uno, iguales o diferentes. Colonia Corporal Femenina Maya, 2 por 1.799,00 pesos cada una. Armandu Pre Aqua, 2 por 1. Lleva 2. Paga cada uno 3.999,00 pesos con 50. Espacio Holístico Eucades en Cerval, 2 por 1.499,00 pesos cada uno. Set compuesto por conserva todo lila de un litro, Practi Delicias Lila y Batidor Ideal Lila de 2 litros, 6.999,00 pesos el set. Practi Refri, set compuesto por Practi Refri Decorado Transparente de 900.000 litros. Verde Lima, Verde Agua y Coral a sólo 5.499,00 pesos. Bowl Rallador Verde Agua de 2 litros a 7.699,00 pesos. Más de 40% de descuento. Y por último en la contratapa tenemos las tazas Milano de 280.000 litros, 2 por 1. Lleva 2. Paga cada una 1.299,50 pesos iguales o diferentes. Eso es todo, espero que les haya gustado el video. Y si les gusta no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima. 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 Gracias.